La lista de asistencia. Buenas noches a todas y todos. Con su permiso, consejera presidenta. Representantes del Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, suplente de dicha representación, diputado Pedro César Carrizales Becerra, diputado Rubén Guajardo Barrera, suplente de dicha representación, diputado José Antonio Zapata Meraz, consejeros electorales, consejera presidenta, Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Fazmora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelanda Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuella. Presente. Representantes de los partidos políticos por el Partido Acción Nacional, licenciado Marco Antonio Castro Sierra. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Francisco Javier Hernández Almendares. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Presente. Por el Partido del Trabajo, profesor Carlos Mario Estrada Urbina. Suplente de dicho partido, licenciado José Nesalí Morado Almanza. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alois Álvarez Oldevilla. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marle Iba Romero. Suplente de dicho partido, licenciada María Alejandra Ojeda Martín. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Presente. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Suplente de dicho partido, señor Julio César González Ramírez. Y secretario Ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto, hay quórum, consejera Presidente, y los acuerdos aquí tomados serán varios. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que Sala Superior tiene agendada iniciar la sesión a las ocho y media y trae 168 asuntos para poder declarar la validez de la elección, solicito un nuevo recorrido receso para las 23 horas, que yo creo que ya sería una hora prudente para hacer ya la declaración de validez. No sé qué opinan, quisiera conocer si están de acuerdo los consejeros. Sí. Bueno, entonces, si están de acuerdo, hacemos un receso para… ¿Puedo tomar yo la votación? Sí. ¿Podría, señor secretario, tomar la votación de manera económica, por favor? Les preguntaría de manera económica el sentido de su voto, con reanudar la presente sesión a las 23 horas. Favor de manifestar el sentido de su voto. Aprobado por unanimidad. Bueno, entonces, recesamos hasta las 11 de la noche. Si gustan quedarse aquí a ver la sesión o gustan salir, bueno, pues es decisión de cada quien. Si gustan algo de cenar, ahorita la Anita les va a preguntar que si desean pedir algo de cenar. Gracias. Gracias. Que es el punto séptimo del orden del día que quedó de la sesión anterior, que es el numeral séptimo de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con sustento en los artículos 31 y 114, fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con lo previsto en los numerales 6, fracción 6 y 34, 44, fracción 2, inciso L y 286 de la Ley Electoral del Estado, así como en lo dispuesto en los artículos 12, 13, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y con base en los resultados consignados en cada una de las actas de cómputo municipal electoral relativas a la elección de los 58 ayuntamientos, así como tomando en cuenta que han sido resueltos por el Tribunal Electoral Sala Monterrey de la segunda circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio TEPJF-SGA-SM 6736-2018, así como en el Tribunal Electoral del Estado, la totalidad de los medios de impugnación que fueron interpuestos ante dichas instancias y por la Sala Regional Monterrey del Poder Judicial de la Federación, según consta en el oficio, bueno, tenemos dos oficios, uno de fecha 25 de septiembre y otro del día de hoy, por el magistrado presidente, la magistrada presidente de dicho tribunal y en las sentencias emitidas por la Sala Regional con fecha 26 y 27 de septiembre de 2018, sin que hasta el momento ninguna de los medios de impugnación interpuestos incidieran en la validez de la elección que aquí se califica. Procedo a leer la declaratoria de validez de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, mismos que estarán en ejercicio en el periodo comprendido del 1 de octubre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2021, considerando que en cumplimiento de lo establecido en los artículos 31 y 114, fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con lo previsto en los numerales tercero, fracción 2, inciso I, sexto, fracción 6 y 34, 11, 12, 44, fracción 2, inciso L, 286 y el transitorio cuarto de la ley electoral del Estado, así como en los numerales 12, 13, 16 y 17 de la ley orgánica del municipio libre, el 1 de julio del presente año se efectuó la jornada electoral relativa a la elección de los 58 ayuntamientos comprendidos en el Estado, que conforme a lo previsto en los artículos 286 y 241 de la ley electoral vigente en el Estado, el miércoles 4 de julio del presente año se efectuaron los 58 cómputos municipales electorales y dentro del plazo de ley, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibió el original del acta relativa a cada uno de dichos cómputos. Al respecto, en lo que corresponde a los municipios de Río Verde y Tamazunchale, con fundamento en el artículo 44, fracción 6, inciso A, de la ley electoral del Estado, por causa de fuerza mayor, el Pleno del Consejo atrajo el cómputo municipal electoral respectivo, con el resultado que al efecto se consignó en el acta correspondiente. Que con fecha 8 de julio del año 2018, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento lo establecido en los artículos 44, fracción 2, inciso I, 422 y 423 de la ley electoral del Estado, sesionó para aplicar la fórmula electoral correspondiente, procediendo a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, expidiendo a los partidos políticos y candidatos las respectivas constancias de asignación que obtuvieron, así como en diversos casos, en acatamiento al ordenado por los órganos jurisdiccionales, efectuó las modificaciones a las respectivas asignaciones realizadas. Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con sustento en los artículos 31 y 114, fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con lo previsto en los numerales 6, fracciones 6, 34, 44, fracción 2, inciso L y 286 de la Ley Electoral del Estado, así como en lo dispuesto en los artículos 12, 13, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y con base en los resultados consignados en cada una de las actas del cómputo municipal electoral, relativas a la elección de los 58 ayuntamientos, así como tomando en cuenta que han sido resueltos por el Tribunal Electoral del Estado la totalidad de los medios de impugnación que fueron interpuestos ante dicha instancia, según consta en el oficio TESLP, diagonal 2537, diagonal 2018, de fecha 30 de septiembre del año en curso, es el que recibimos el día de hoy, y en el oficio TEPJF, SGA, SM, 6736, 2018, emitido por la Sala Regional Monterrey del Poder Judicial de la Federación, de fecha 29 de septiembre de 2018, sin que ninguno de los medios de impugnación interpuestos incidieran en la validez de la elección que aquí se califica. Se estima procedente pronunciar la declaratoria. Se declara válida la elección de los 58 ayuntamientos correspondientes a los siguientes municipios, Agualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infantes, Axla de Terrazas, Cárdenas, 14, Cedral, Cerrito, Cerro de San Pedro, Coscatlán, Ciudad del Maíz, Ciudad Valle, Ciudad Fernández, Charcas, Ébano, El Naranjo, Guadalcázar, Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Matlap, Mezquitig de Carmona, Moctezuma, Rayón, Río Verde, Salinas, San Antonio, San Luis Potosí, San Martín, Chalchicuautla, San Ciro de Acosta, San Nicolás Tolentino, San Vicente, San Cuayalá, Santa Catarina, Santa María del Río, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanguitz, Talanjas, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Banegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arreaga, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Gilitla y Zaragoza. Al efecto, los 58 ayuntamientos de referencia quedan integrados de la forma en que se les va a hacer entrega del listado de integración con la salvedad de que los municipios de Villa de Reyes, Venado, Río Verde, Tanquián, Cerro de San Pedro, Ciudad Valles, Santa María del Río, San Vicente, Tanquayalab, Tanquián de Escobedo, Tancanguitz, San Luis Potosí, Axla de Terrazas, Santa María del Río, San Luis Potosí, ya había dicho algunos, Tampamolón Corona, Villa de Arista, Santa María del Río, Tamazunchale, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de La Paz procederán conforme lo ha establecido la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento no tenemos la capacidad en este momento de hacer la asignación de… Tendríamos que tener, para tener certeza, tendríamos que tener la sentencia en la mano para saber exactamente cómo procede, sobre todo en los casos de Ciudad Valles y Santa María del Río, tendrá que ser una… tenemos que revisarla y hacerlo. En los otros casos, ustedes estuvieron aquí y lo escucharon, bueno, la mayoría o no fueron autorizados o fueron desechados, pero tendrá que ser en los términos exactos en que los diga la sentencia. En consecuencia, las 58 planillas de mayoría relativa que resultaron electas, así como los regidores por el principio de representación proporcional que obtuvieron la asignación correspondiente al cumplir con los requisitos de elegibilidad a que se refiere el artículo 117 y correlativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, iniciarán el ejercicio constitucional para el que fueron electos a partir del 1 de octubre del año 2018 y lo concluirán el 30 de septiembre del año 2021, conforme lo establecido en el artículo 114, fracción 11 de la propia Constitución, en relación con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Electoral del Estado y el numeral 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Por lo tanto, conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, anteriormente citada, los integrantes de los 58 ayuntamientos que resultaron electos deberán instalarse en forma pública y solemne el día 1 de octubre del año 2018, rindiendo la protesta de ley correspondiente ante el ayuntamiento saliente, representado por su presidente o en su caso por quien designe el H Congreso. Remítase la declaratoria al titular del Ejecutivo del Estado, al ser presidente del H Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como a la 52 legislatura del H Congreso del Estado y al ser magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado para todos los efectos legales consiguientes. Procedase a la publicación de la presente declaratoria en el periódico oficial del Estado en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44, fracción 2, inciso L, de la Ley Electoral. Así, bueno, le solicito al señor secretario que lo someta a la consideración de los consejeros. Bueno, antes, si hay algún comentario al respecto. En uso de la voz del representante de Morena. Sí, solamente preguntar, ¿cuándo tendríamos la integración por escrito de todos los ayuntamientos? ¿Cuándo sería posible? ¿Ahorita? Sí, salvo de los que hay un dictado para revisar los términos de la sentencia. ¿Si puede dar la respuesta usted, por favor, señor secretario? Sí, con todo gusto. Únicamente estaríamos esperando la notificación de las sentencias de esta noche de la Sala Superior para verificar en los términos en aquellos casos en donde realizó en plenitud de jurisdicción alguna modificación, ¿verdad? O para conocer de manera precisa los términos en aquellos casos donde revocó la sentencia de la Sala Regional Monterrey. Serían… son cotados los casos, pero necesitamos revisar en qué términos lo está haciendo, ¿verdad? El resto de la información se les entregará ahorita, de la integración ahorita se les entregará. En uso de la voz del representante del Movimiento Ciudadano. Yo entiendo… buenas noches a todos. Yo entiendo que en algunos casos la sentencia dice que se revoque lo mandatado por la Sala de Monterrey, por la Sala de la Segunda Circunscripción. En estos casos debo de entender que si mandataron algo y dice que se reasigne, debe ser en contrario censo de lo que se manifestó. Sé que debemos de tener los alcances de la sentencia, pero sí lo quiero dejar aclarado porque mandata al Consejo Extraelectoral, en algunos casos, hacer reasignaciones. ¿Sí? Es cuanto. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, es que en algunos nos mandata hacer reasignación y en otro, pero fue muy rápido lo que dijeron, y en algún otro no sabemos si lo que se queda es lo que hizo el tribunal local. Entonces, sí necesitamos claridad si es lo que dijo el tribunal local o la original. Creo que son dos casos nada más en los que quedamos en esa situación. De no haber ningún otro comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Por favor, señor secretario. Bien, preguntaría entonces a los señores consejeros electorales el sentido de su voto de manera nominal, en el entendido de que el listado de municipios a que dio lectura la consejera presidenta relacionado con las sentencias en la declaración de validez, en vez de señalar la integración, lo que se va a señalar es que va en términos de la sentencia dictada, la verdad, para efecto de poder hacerlo con mayor precisión una vez que nos la notifiquen. Bien, el consejero José. Sí, por favor. Consejera Celana. Muchas gracias, consejera presidenta. Nada más para hacer una pregunta. En estos casos en donde vamos a señalar que será de acuerdo a lo que determine la resolución, ¿se va a notificar ahorita a los ayuntamientos para que tengan conocimiento de que en su caso tendrían que esperar hasta recibir la integración definitiva de acuerdo a las resoluciones? ¿O cómo le haríamos ahí? Porque, bueno, en su caso están por tomar protesta y para evitar alguna confusión quizás sería procedente informarse de dos. Gracias. De acuerdo. Sí, tiene esos términos. Bien, consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobada por unanimidad. Bien, pasamos al último punto del orden del día relativo a los asuntos generales, para lo cual le pregunto si hay algún asunto que tiempo y forma haya sido agendado, señor secretario. No hay ningún asunto general que haya sido solicitado para su tratamiento en esta sesión, consejera presidenta. Muchas gracias. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12 horas con 10 minutos del día de la fecha, se dan por enterados y se da por concluida la sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.